Corran todos los demás, nosotros vamos caminando, para llegar no hay que correr, solo hay que seguir andando. ¡Seguimos en el doce! ¡Vamos, campeón del mundo! ¡Grande Feli! ¡Qué lindo ese bailecito! Como medio de Fortnite. ¡Claro! Y el que hacía el Papu Gómez también. ¡Ay, el Papu Gómez! El Papu Gómez festejaba a los goles de esa manera. Felipe Módica tiene ocho años, nos ve siempre con sus familias de Jesús María. ¡Qué días estos en Jesús María! Saluda abuelos, tíos y a todos los compañeros y a las ceños también, pese a que estamos de vacaciones, del Colegio Coronel Pascual Pringles de Sin Zacate. Ahí nomás de Jesús María, dice que los extraña. Ay, mira, esta noche capaz que entonces nos vemos ahí en Jesús María. Por ser viernes, por ser viernes, me voy a acercar a darles así un abrazo a todos ustedes. Porque hay muchos que se están por ir de vacaciones, hay otros que están volviendo, viste, que empiezan a hacer recambio. Hay muchos amiguitos de la cuadra que se empiezan a extrañar porque, viste, salen a jugar a las cinco. Y falta el otro. Y falta el otro, así que, pero que estén disfrutando a full este enero. Bueno, Nolo, ¿qué contás? ¿Cómo les va? ¿Cómo están, chicos? ¿Vos te vas de vacaciones? No, me quedo una banda todavía acá en el canal, pero saldré más adelante. Pero lo importante es que voy a salir. ¿Cómo decías del bailecito? El bailecito del Papu Gómez. El Papu Gómez festejaba los goles haciendo el bailecito. Ese es que es del Fortnite, ¿no? Sí. Pero él lo lleva así. ¿Estás viendo bien vos? Sí, por supuesto. Hoy mejor que nunca. Ah, mira. No, porque como que te llamas mucho la atención. Sí, sí, hoy voy. Tremendos anteojos. Oye, gracias a la gente de Európtica, ¿no? Ah, mira. Lindo lente, sí. Mirá cómo se las enseñó para meter el chivo. Muy bien. Primero Risa y Jovelina que me hicieron los estudios. Sí. Sí. En la casa. Y Európtica también. Así que muchas gracias. Lindo lente. Él Nolo viene acá y resuelve toda su vida. Che, tenés aumento, ¿no? No son solo para meter fachas. No, no, no. La facha viene incorporada, pero sí tienen. Para ver, leer de cerca y dejo. Estás muy flúor con los lentes y con la reyvera también, que tiene una cosita flúor ahí. Deberías hacer el festival del flúor. Puede ser, sí. Flor, escuchamos mal o dijiste que esta noche vas a Jesús María. Sí, claro. ¿Festival era? Sí. ¿Es tu festival favorito? Es uno de mis festivales favoritos. Sí, yo creo que mi festival espiritual es Jesús María. Con el que más te sentís identificada. Sí, porque lo escucho desde que soy chica, la música esa empieza a sonar enero en la piel y se me vienen mis abuelos a la cabeza y todo eso. A mí también me tira mucho Jesús María. Festival favorito, Jesús María. ¿No lo? Yo, el Festival de la Empanada de Villa Allende, está claro. Ah, mira. Festival Nacional del Empanado, el Festival del Cordero Serrano en Tanti. Festival del Cordero Serrano tiene toda la gastronomía hecho con un cordero de la sierra, la verdad. Muy lindo, rico. También queremos mucho el de la avicultura, ¿no? De Santa María de Punilla. También, sí. Otro festival caro, nuestros sentimientos. A mí me gusta mucho el de la Borde también. El del Malambo. El del Malambo, pero porque toda la historia que tiene detrás también, por supuesto. Bueno, y Nolo, ¿qué te parece si vamos por ahí con la consigna? Y dale, ¿qué tal si le preguntamos a la gente si fuese en un festival? ¿Qué festival sería? Esa es la consigna, escúchenlo bien al Nolo, préstenle atención. Si fuese en un festival, ¿qué festival sería? Puede ser cualquiera, o sea, puede ser, por ejemplo, Jesús María o puede ser la fiesta OVNI de Capilla del Monte. La fiesta OVNI de Capilla del Monte, una fiesta electrónica en la Playa Nudista en Tanti, lo que sea, no importa. Existe ese, pero... ¿Cómo una fiesta electrónica en Playa? Hoy en la producción estábamos tirando festivales random y está buena, es una fiesta electrónica en la Playa Nudista. Ah, es imaginario. Claro, por supuesto. Ah, es imaginario, ok. Si hay un maratón Nudista, ¿por qué no puede existir una fiesta electrónica? Una fiesta electrónica. Claro. Claro, sí. Bueno, y entonces, si la gente tiene que contestar, tiene que contarnos cómo sería si fueras un festival. ¿Así también se vale? Como quieras. Así está planteada la consigna. Sí, así está planteada. Perfecto. ¿Por qué no qué festival crearías? El del Nolo sería Fluor, así, Mochinche y todas esas cuestiones. La gente que participe de la comunidad de Seguimos en esta consigna... ¿Qué se lleva? ¿Tiene algún premio? Sí tiene, porque hay último momento de Seguimos, Cheito. No me digas que hay un último momento. Y tenemos un par de entradas para hoy y otro para mañana. ¿Para qué? ¿Para qué? Para la fiesta. Están en poder del Nolo. ¿De dónde? ¿De la bicultura? Exactamente. Acá tenemos para hoy, que está Jorge Rojas, el par de entradas, y para mañana, 13 de enero, Luciano Pereira. ¡Pof! ¡Qué lindo! Pedazo de entrada que tenemos para la fiesta de la bicultura en Santa María de Punicia, que tiene un premio espectacular, un anfiteatro muy lindo, y que viene laburando hace muchos años, le viene poniendo muchas ganas, y la verdad que está muy, muy lindo. Bueno, y que además no se suspende con esto de la lluvia. Y una cartelera tremenda, vos nombrás únicamente las figuras principales, pero tiene un montón de artistas. Mirá, hoy tiene Jorge Rojas, David Lebon y Cacho Buenaventura, entre otros. Y mañana, Luciano Pereira, Natalia Pastoruti, entre otros también. Así que ya le vamos a ir contando. Y bueno, y vamos a tener un par de móviles alta. En un ratito nos vamos a asomar a Santa María de Punicia. Bueno, quiero preguntarle a nuestro invitado de hoy también, si él fue a un festival, ¿qué festival sería? ¡Qué difícil, Rolly! El gran Rolly Serrano, actor, director, de todo un poco, acá con nosotros. Bienvenido. Gracias, gracias. Hola, Rolly. ¿Cómo les va? Qué lindo verte. Yo, festivales, bueno, podemos hablar del país también, ¿no? Sí, obvio. De donde sea. Hay un festival que se hace en Umahuaca, que se llama el Festival de la Chicha y de la Copla. ¡Ah! Que es maravilloso. La chicha es una bebida alborígica que se hace con maíz, la fermentación del maíz. Y empieza como si fuese una bebida refrescante y empezás a tomar y tomar y tomar hasta que pica. Cuando pica, empezás a sentir como que la tierra se te empieza a mover y después te agarra el sueño, todo lo que sea, dormir, te levantás y seguís peor que como cuando te agarra. Y la sigue fermentando dentro de la pancita. El efecto es de larga duración. De larga duración. Y la copla, ¿quién la pone? No, ya. Hay copleros. No importa, ya la copla. La copla suena todo el tiempo. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Dese nada! Pero el sonido La musicalidad de la copla es muy bellísima Te sale bien Claro, porque es un canto popular Entonces la gente Qué lindos que son tus ojos Yo me los quiero llevar Yo no sé si tu marido me va a dejar No podemos conseguir un poquito de chicha Y lo traemos, nos quedamos toda la tarde acá Claro, qué lindo sería Y después hay otro festival maravilloso Que se hace Yo fui en una película de ese pueblo De Luján son 40 kilómetros Luján de Buenos Aires Sí, son 100 kilómetros La película se llama Buenos Aires 100 kilómetros Se hace el festival del chancho con pelo No No, no sabés Es horrible Porque llegás al pueblo Y en todos lados están cocinando chancho con pelo Y el olor al pelo quemado Es horrible Pero bueno, después te olvidás Y lo comés Y se te pasa Pero para filmarte la película Cuando pasaba la fiesta No, no, no En otro momento En otro momento Con mejor aroma, digamos Totalmente Bueno, Rolly Y ahora estás en Córdoba Y vas a hacer una gira por Córdoba Estoy haciendo gira El único lugar que estoy yendo Que no es Córdoba Es Merlo San Luis Después desde ahí Toda la región La sierra Toda la sierra Tras la sierra Acá en Capital también estoy En la llave Sí En la llave Que estuve el otro día Sala llena Me emocionó Me está pasando eso Chicos Que Yo soñé Una obra de cámara ¿Viste? Cuando Cuando ya está Yo ya estoy Piensen ustedes En la En la En la comisión De De la comisión Juvenil Del PAMI Entonces Ya hay cosas Que ya no tengo Ganas de hacer Este Quiero hacer lo que quizás Tengo la suerte Por supuesto De poder elegir Más o menos Que es lo que uno Quiere hacer Y yo no tenía Ganas ya De hacer algo comercial Ya Tenía ganas De hacer algo Que yo Personal Personal Devolverle al público Quizás Todo esto que aprendí Durante todos estos años Es hermoso Anoche por ejemplo Estuvimos en La falda Sí Con sala llena Guau Que lindo Y De pronto Me dice Rufa Que Al mamá De mi State manager Por el handy Me dice Che Hay muchos niños Pupita Y eso tenías que tener cuidado Cambiar el repertorio Hay algunas cosas Que tienen que ver Con estas cosas Muy directas Que Hacerse en teatro Por ahí para niños Es muy pesado O no lo puedes llegar a entender O malinterpretar Entonces yo dije Bueno Bueno Obviamente vamos a tratar de Eso es que le avisamos a la gente Y vamos a Voy a bajar un poco Y entonces Esta cosa de Saber Que hacer Ante determinadas Discusstancias ¿No? Yo dije Muy burdamente Voy a bajar un poco Pero la realidad era Sacarle quizás Algunas cosas difíciles Y ponerle otras cosas Y que no pierda La esencia La obra ¿Y funcionó? ¿Los viste los chicos? ¿Los ibas relojeando? Había Seis chicos delante Sentados Así Y uno Que lo quería matar Tenía una gordita Con fluo arriba Ah Como el amigo Y hacía calor Y estaba Esto será Te distraía Claro Pero Fue maravilloso Y es maravilloso Sentir también Que podés Tomarlo al público Y llevarlo Donde vos querés ¿Viste? Talas llenas Niños Gente Había un grupo De camioneros Había gente Del jardino Todos quieren Ir a pasarla bien Al teatro Reírse Y lo podés acomodar También por ser Unipersonal Básicamente Podés hacer lo que se te cante Y se ríen Y se divierten Y se emocionan Pero lograr Una hora Diez Chicos Que la gente Este así Mute Que lindo Y qué les contás Qué les contás Que se queda tan así La gente Hablo de mí Hablo de Este momento Que estoy viviendo El Digamos El motivo Es Una hora Antes de la operación De hecho Estoy ahí En Silla Ruega Y después De la operación Y todo lo que le pasa Quizás En la cabeza A una persona Antes de algo Que vos no sabés Qué va a pasar Eso es De recontos De decir Uy lo que viví Lo que viví bien Lo que viví mal Hice daño No hice daño Y después El volver ¿No? Este Hay Digo Hago una Parafraseo Una película Hermosísima Hay un momento De la película Que se llama All the Jazz Ay qué linda película Sí Un clásico Uno de los Coreógrafos más grosos De Estados Unidos Bob Fox Este Y hay un momento Donde parafraseo Que lo llevan a él Al quirófano Acompañado por sus dos mujeres A su ex Le dice Si llego a morir Perdóname Por todo lo que te hice Y a su novia Si llego a sobrevivir Perdóname Por todo lo que te voy a hacer Así que Tu puesta es un poco Sobre la finitud De la vida Totalmente Y además También Ustedes chicos Son de los medios Saben de lo que estoy hablando Por ahí la gente Los ve en la calle Y es como que A veces Tengo la sensación La gente cree que yo Que yo vivo en una nube ¿No? Si lejano Si lejano No Soy Como cualquier romano En su época Que tiene hambre Sed Se enferma Se angustia Yo me angustio Pero igual Tuviste un momento En el que te angustiaste mucho Cuando enviudaste ¿O no? ¿Cuándo? ¿Cuándo enviudaste? Fue lo peor que me pude haber pasado De la vida Ahí te angustiaste fuerte Yo amaba A mi mujer La amaba Como nadie Me costó muchos años Encontrar Esa naranja Yo nunca le dije Que era media naranja Yo era una naranja entera Toda completa Toda completa Y nos amábamos De una manera Es más Tuvimos 20 años juntos Y éramos novios Pero no les miento El novio Mis amigos Mis compañeros Ustedes dan asco Decían No puede ser Que sean así En palaga Sí, pero estábamos todo el tiempo Qué hermoso Este Viste Y perderla para mí Fue muy doloroso Yo viví Cambió mucho mi vida A partir de su pérdida Cometí muchos errores Por el dolor A la pérdida Entre eso Dejar de quererme a mí Dejar de cuidarme a mí No Todo eso hablo En la obra Porque está bueno Está bueno Está bueno que la gente Sienta que Que bueno Que A partir del arte También uno puede sanar Sí, igual en esos momentos Tan duros Así también aparecen como No sé si llamarlo Ángeles de la guardia Sobre la tierra Pero personas como claves Y vos también en tu vida Tuviste como En algunos momentos Muy difíciles Una persona capaz Un desconocido O algún conocido Que se te acercó Y te salvó Y te salvó Pero me salvó Bueno Yo acá en Córdoba Tengo dos personas Que para mí Fueron fundamentales Una Omar Rex Que es mi compadre Que es director de teatro Y actor Fue el primero Que dijo Vos tenés que ser actor Y me hizo un lugar Y me enseñó Me dio un lugar En su grupo de teatro Y después Alguien con la que Después trabajé Muchísimos años Que es con Silvina Reinaudi Con los títeres El perrito Rito El perrote Bueno Esos títeres A mí me enseñaron Un montón de cosas Y el teatro En realidad Otras personas O situaciones Que viví también Que dijeron Epa ¿Qué pasó acá? Sí Ya que nombrás Lo de los títeres Si te toca Otra sala Con mucho público infantil Una noche de estas ¿Estás en condiciones De improvisar Como titiletero? ¿Podés Darte maña Con algo? Yo lo pudiera hacer Sí No tengo ningún problema Lo haría Sí Lo haría Y me divertiría mucho De hecho Había un títeres Que yo utilizaba Este Como un homenaje A Claudita Que era un títeres De ella Que después Se me rompió Se me rompió La cabecita Y bueno Ya lo voy a arreglar Pobre Y me da cosas No sé qué tocarlo Y Pero tengo que Arreglarlo Proli ¿Cuándo llegás a Buenos Aires Después de una infancia Dura En Salta ¿Cómo fue esa Venida a Buenos Aires Y arrancar Para ser actor? Yo arranqué acá ¿Acá en Córdoba? Acá en Córdoba Sí, sí Yo vivía En la Vivía prácticamente En la terminal De Omnibus Ajá Trabajaba de parapalos En bowling Y me iba a dormir Al 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 terminal Me despertaba A las seis de la mañana Hacía valijas ¿No? Y de ahí Terminaba a las nueve Más o menos De llegar A la mayoría De los colectivos Me daba un baño Y me iba A buscar Buscar trabajo Y de ahí viene tu vínculo Con Res También de esa época No Eso vino después Un poco después Porque Además yo cantaba Las peñas Cantaba la peña Cantoral En Córdoba En Carlos Paz Hacía humor Y cantaba El humor salteño ¿No? Y este Y un día vino Un grupo de Actores Muy conocidos En esa época Pietri Gutiérrez Galia Coa Había un montón De actores De esos de Fusta De acá de Buenos Aires De la comedia Que habían ido A hacer teatro Y cumpleaños Uno de ellos Y fueron a festejar A la peña Hicieron un lío Tremendo Yo estaba cantando Me bajé Dije Y me pidieron Perdón Y me invitaron A la mesa Y yo estaba ahí Mirándolos Yo era un paria Estaba solo ¿Cuántos años? Yo tendría Veinticinco años Por lo menos Y este Y dije Ese es el mundo Que quiero Esa gente Quiero que sea Mi familia Y los elegí ahí ¿Y qué hay que hacer? Y andaba Al conservatorio Estudia Ah Preparate Bueno Yo ya había terminado Mi secundario En La Colimba Había intentado Estudiar Abogacía Que no lo logré Y este Y me fui Y Entré Me fui ahí Al conservatorio Me presenté Rendí Y Habíamos Nos entramos Como trescientos Y pico Pero entraban Nada más que treinta Y yo salí Doscientos setenta Y pico Te bocharon Era mal Mal Imagínate Estaban treinta Yo salí Doscientos setenta ¿Y después de eso? Y de ahí Un maquinista Que nunca más volví a ver En mi vida Esos ángeles Esos ángeles Que aparecen ahí Me dijo Mira Anda acá Me anotó con un lapicito Un teatro Que era El teatro del Boulevard De Miguel Iriarte Ajá Ah mirá Llegué y esto Me atendió él Ya era mitad de año Y me dice Sí Le digo Quiero estudiar teatro Me dice Ah Y por qué querés estudiar teatro Porque En realidad Yo necesito una familia Y me parece que Los actores pueden llegar A ser mi familia Ah muy bien ¿Dónde viví? Acá No en la terminal Ah Dije Acá tiene que pagar Y bueno Que va a ser Un esfuerzo Me dice Mira Arriba Del edificio Hay un departamentito Con baño privado Yo te lo voy a ambientar Vos lo vas a arreglar Lo vas a pintar Te voy a conseguir unos muebles Y vas a dormir ahí Mientras tanto Vas a pagar tus estudios Trabajando en el edificio Quiero que me cuides Todo lo que se rompa Te encargue Ya siempre se Así que el histórico Miguel Idiarte Miguel Idiarte Fue uno de tus Primero Mentores El primer mentor Que yo tuve Si, si Que hermoso Rolly La historia también O sea Ahí fue tu El primer rol Protagórico De tu vida Así Si Haciéndote cargo De ese edificio Que linda metáfora La tuya Y después Y después hiciste Vos es que La gente Esto que vos recién decías No, la gente por ahí Piensa que vos vivís En otro mundo Yo creo que al revés Que la gente con vos Siente que sos Una persona muy cercana Más allá de que hiciste papeles Que te descotilla de la risa Y otros que los odias Porque son aborrecibles Y la gente Claro, malos El sapo El sapo El sapo Por ejemplo Claro Es muy gracioso Qué miedo Es muy loco La empatía De la gente Con este Con ese personaje Conmigo Que es un Pensemos que es un Es un tipo malo Malo Malo, malo Y asqueroso Y la gente me decía Sampito 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 Tremendo Tremendo Pero ¿Viste qué pasa Con esos malos Que crean empatía? ¿Qué tienen esos malos? Un día me lo dijo Mi psicóloga Un día hablamos De ese tema Y este Y descubrimos Que en realidad Obviamente Yo vivo solo En la calle Desde los 13 años Y ¿Cuál fue? ¿Qué fue? Esta supuesta Resiliencia Digamos ¿No? Fue gracias A qué A Personas Que se cruzaron En mi camino Como decís vos Neidita Y también A esta Algo que yo Aprendí a hacer Y me transformé En un experto Que me sirvió Después también Para mi profesión Que era de seducir Yo era un chico malo Porque a mí me pegaban Mucho Entonces Yo era un chico malo ¿Vos pegabas también? Yo también pegaba Pero yo ni preguntaba Pegaba primero Y después preguntaba Me protegía Todo el tiempo Y siempre me acuerdo Que así como persona Que el otro día ¿Qué fue? Que me lo dijo En un programa Que lo había escuchado Y le había pensado Maravilloso Yo me acuerdo Que había ganado plata Y me compré Un pan así Y mortadela Medio kilo de mortadela Estaba almorzando Y había unos perritos Y yo les convidaba A los perros Y había uno Chiquitito Lastimado Que estaba Y ya me venía Yo le daba a él Venían los grandes Los bla 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 Y Entonces yo Arrumpalos Así Los espanté A esos perros malos Y me quedé Con el chiquito Comiendo Y dije Ya vos A ver Pasa lo mismo Como los perros Eso La gente No me quiere No me acepta Porque Soy malo Yo tengo que ser Como este perrito El que te sedujo Sano Que la gente me ame Y ahí se produjo Un click Y ahí me transformé En el experto En seducción Y eso ¿Qué edad habrás tenido ahí? En ese cambio 15 años Ya te habías ido De tu casa De la casa de tu tío Yo me fui a los 13 años Sí Momento Y el momento ¿Y el momento protagónico Tuviste el día Que enfrentaste a tu tío Que te fajaba? Sí Fue Creo que ahí Nació el sapo Ese día Ahí El sapo nació ahí Claro Ese día nació el sapo 13 años Me estaban por pegar Como de costumbre Me ataban Para pegarme Para que no los mire Y Me acuerdo Estaba en un quincho Y me estaba esperando Que vengas Venía cruzando Mi tío Con un Revenga en las manos Entró Al quincho Y yo agarré Una botella La rompí Y le dije Me llegas a tocar Y te mato Mi tío hizo Ah Mira El sapo Le dice De nuevo Y acuérdate Que vos Dormí la siesta Yo no duermo La siesta Decía Vos me podés llegar A pegar Porque sos más grande Soy mayor Pero un día Vos vas a dormir La siesta Y yo no Yo tiro el Revenga Y nunca más me pegaron Y a los tres días Me tuve que ir Te fuiste Y arrancaste todo eso No había comida No había nada Qué tremendo Cómo nos tenés Nos llevás de acá para allá Es tan lindo escucharte Porque además Vas pasando Del dolor A la risa A los duelos A la vida Al amor Así que Sí o sí Esta banda Va a ir a verte Arrolando A la falda A la capital Yo sé que estamos Cortos de tiempo Pero porfa Porfa Fuiste la persona Más entrevistada De la Argentina Cuando murió Maradona Con hiciste Maradona Claro Es que fuiste Maradona Fuiste Maradona Se nota con Con Pero Con Con China Claro Yo fui el único actor Que interpreta Al papá De Diego Que hice La mano de Dio La película De Marco Ricci Sí El hijo de Dio Ricci En italiano Y después La otra película De Sorrentino Que ganó la lucha De Sorrentino Haciéndolo Hay imágenes de eso Y este Y en una dice el papá Y en esta dice Diego Yo digo Si hago otra película No sea de Dalma Si falta Si falta alguna Leí Nos podemos sacar Una selfie con vos Que es algo que estilamos Acá con todas Con la gente grosa Nos tenemos que sacar Una selfie Y vos sos Groso por cien Con eso cerramos la charla Rolly Suerte que disfrutes Tu recorrido por Córdoba Y le contamos a la gente Va a estar haciendo gira Por Córdoba En un montón de lugares Así que Rolando Con Rolly Serrano ¿Está usted ahí? Sí Espectacular Bueno y vení a visitarnos Más seguidos Que nos quedaron Un montón de temas Para charlar Va a ser un honor Ojalá que sí Gracias a ustedes A vos Rolly Y por el afecto Y el amor Porque me hicieron La nota Un placer Te queremos Rolly Nosotros Nos vamos a la pausa Nos quedamos haciendo Un par de coplitas Acá con Rilo Con Rolly Y ya seguimos Ahorra el mango Ahorra el mango con Aerolíneas Argentinas y Naranja X Este verano Aprovechá que tenés seis Juegos de acero Interés con tarjeta de crédito En vuelos nacionales Conoce más en NaranjaX.com Barra promociones Ya se pasó la mañana Y seguimos acá en el 12 Que corran todos los demás Nosotros vamos caminando Y seguimos en Seguimos Y seguimos en verano Hemos ido Cinco Diez Ochenta veces Y nos sigue pareciendo Un programón Es que siempre te quedan Cosas afuera Así que este verano En Pecos Multiparque La aventura Te espera a vos Cinco hectáreas de diversión Con más de veinte atracciones Y los mejores shows Hologramas Cine 5D Montaña Rusa Mundo Saurio Y el espectacular show De ilusionismo y tecnología Del Mago Matus Me pongo de pie El Mago Matus No te lo pierdas Aventura garantizada En Pecos Multiparque Ay te juro que pienso en Pecos Y ya me nacé Bueno Y también puede darte sed A hacer una aproximación Al festival Al festival De Santa María de Punilla La aventura Ay si Por supuesto Con toda esa grilla Que hay Bueno vamos para allá O no Siguen las imposiciones De vestuario A la cronista Eh Yo creo que si Pero No me digas Que hoy nos vas a fallar Espero que no Juli Nunca falla la Juli Hola Juli Buenas tardes Ay chico No me digan Que les voy a fallar Para arrancar el móvil Por favor No Ey Igual estás muy bien ¿Qué tal? ¿Qué? No no El look me parece Es como más Adecuado Viernes A ver Si Un look para disfrutar Del festival De la avicultura Chicos Un look más relajado Además Bien Quiero decir No me falta sombrero Gorra ¿Sabes por qué? Hay techo Está totalmente techado Claro Era eso Claro Era eso Chicos Porque Les Empiezo a contar Por el inicio ¿Sí? Vale Este festival En los últimos años Se estaba realizando En el predio El paseo ¿No? Hacia lo abierto Todo Bueno Con estas inclemencias Temporales Y demás Desde la organización Han cambiado el lugar Se han venido acá A la plaza de la avicultura Donde comenzó Hace 30 años Este festival Donde Ustedes pueden observar Están ya Todas las sillas dispuestas El escenario Pero bajo techo Así que Les decimos a la gente Que hoy y mañana No importa lo que diga El tiempo El pronóstico Se me vienen al festival Para aprovechar La grilla Que hay hoy y mañana Porque la verdad Que es fabuloso Unos artistas de primera Y ahora en el escenario Les quiero mostrar Porque está Ensayando David Lebon Sus músicos De este Gran artista Que tenemos Del rock argentino Va a estar más o menos Hasta las 15 15.30 Con la prueba De sonido ¿Sí? Y bueno Y para decirles también Que eso sí Es muy probable Que la fiesta Chayera Por ejemplo Que es El martes Si no me equivoco Martes 21 Si se va a estar realizando En el predio A cielo abierto Con mayor convocatoria Y miren lo que tengo acá Permiso Ahí está Ahora sí Con el sombrerito Del festival De la bicultura Genial Me voy a preguntar Cuáles son Todo sea por ustedes Chicos Y por nuestro público Vamos a ver Parte gastronómica Porque acá no solo Se puede disfrutar De grandes espectáculos Sino también De la parte Que tiene que ver Con una rica comida Están preparando Acá todo Me parece que No nos van a atender Pero bueno Les quería contar Que la comida típica Es el pollo al disco Por supuesto Y además El chori pollo No sé ustedes Cómo se ven Comiendo el chori pollo Pero me han dicho Que es muy muy rico Bueno Les quiero mostrar Vamos a ir Atrás del escenario Chicos Porque tenemos Un artista también Para compartir Juntos hoy En Seguimos Como les decía Ahora está Levón Y todos sus músicos A ver Escuchamos un poquitito Haciendo la prueba De sonido Y nos venimos Acá para atrás Del escenario Porque nos vamos A encontrar Con uno De los artistas Que también va a estar En este festival Y que es Oriundo De Santa María De Purilla A ver Aquí están Todas las carpas Vamos a ver Si lo encontramos Porque desde tempranito Que está ensayando A ver A ver Me dijeron Estaba por acá Acá estamos A ver Vamos Que entre el camarógrafo Primero Marce A ver A ver Hola chicos ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo andamos? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Cómo andamos? Bueno Cuéntenme Chicos Los agarramos Acá ensayando Sí Estábamos justo acá Haciendo la previa A nosotros nos toca mañana Pero nos lleva un poco La manija ¿Viste? Así que Así que bueno Joel Bueno Estás con tu guitarrista Pero son oriundos de acá ¿Hace cuántos años Que venís en el tema de la música? Y mirá Desde chiquito Con la música Pero hace cuatro años Que decidimos formar Este grupo Con el que vengo acompañado Así que ya son cuatro años Y es la tercera vez consecutiva Que estamos en este festival Tan hermoso Felicitaciones CTV Súper contento Contame Quiero saber Recién estábamos hablando De los platos gastronómicos ¿Cuál es el preferido Para vos de este festival? No Para mí Pollito a la parrilla Con salsa criolla Uy Bien crocante Bien crocante Bien crocante Sí, sí, sí ¿Vos también hacés Te la jugás en ese sentido? Sí, sí, sí Me la juego Soy buen cocinero Ah, bueno Vamos a tener que probar Vamos a tener que probar Si no hay problema Contame sobre tu música Tenés lindas historias En tus canciones ¿Sos cantautor? ¿Las escribís vos? Sí, las escribimos Justamente acá Con el compañero Que me acompaña Él por lo general Hace la música Y juntos Escribimos Hacemos las letras También junto a Sebastián Ceballos Que es un poeta De la localidad Hemos hecho Concretado Muy hermosas canciones En especial Una que La que más significa para mí Que es Vives en mí Es una canción Que escribimos para mi mamá Que hace tiempo Que se me fue Así que es una De las más especiales Hay una canción Que habla justamente De acá De Santa María de Punilla Y que Sí, ¿no? Sí, sí, sí La autoría De Jorge Muñoz Y el zurdito Moreno Dos personas Que ya no están Entre nosotros Pero que se me infle El pecho de orgullo Por poder cantar En la canción Que ellos dejaron Habla justamente De Santa María Y de acá Del barrio Tila A ver, quiero que la compartamos Sí, sí, por favor En el barrio En el barrio en que yo vivo De calles silenciosas Al pie de la montaña Paisajes del lugar Donde está la cantera En tiempos de mi infancia He visto a los obreros Que ahí van a trabajar Amigos que aún recuerdo Y hoy llevo en mi memoria Y que hoy ya son historias De aquel tiempo que pasó Aunque da la redonda La cancha Los galpones Que son un testimonio Que el viento se llevó Así te canto siempre Barrio donde he crecido Soy tu hijo agradecido Y te quiero brindar Mis versos más sencillos Que tengo para darte Y no te olvido nunca Viejo barrio Tila Joel, prácticamente que Naciste en el festival, ¿o no? Nací en el festival En época festival era Tremendo, tremendo Sí, sí, sí Tengo 28 Y el festival más de 30 Y el festival más de 30, sí La verdad que yo Me acuerdo hace patente Hace muchos años Solía venir a este festival El festival de chiquito Y pasaba por la calle El frente cuando sonaba todo Y yo decía Algún día voy a estar acá Y la verdad que El camino me fue trayendo A encontrarme con gente maravillosa A formar un equipo Muy lindo Este año traemos una propuesta Increíble Increíble Que seguramente le va a gustar Así que Así que nada Logré concretar muchas cosas Que soñaba Y soy, como podés ver Soy muy feliz Los sueños se cumplen Los sueños se cumplen Por último Joel ¿Con quién vas a compartir escenario? Esta noche compartimos Con mis compañeros O los artistas principales Los artistas Bueno, esta noche está Mañana Mañana estamos nosotros Claro Bueno, está Luciano Pereira La Nati Pastoruti Yasga Agliardi Creo que va a estar La Bicho también Así que va a ser Una noche repleta De emociones Con mucha musiquita Linda para compartir Así que Están todos invitados Gente a venir A compartir con nosotros Porque va a estar Tremendo esto Bueno chicos Nos vamos a despedir entonces Con otra de las canciones De Joel Garrido Y los esperamos acá Con un pollito a la parrilla Si les parece Yo ya me quedo Por supuesto hoy Y mañana Claro que sí Vamos a hacer una canción Muy conocida La chacarera Invitándolos a todos A venir Porque esta noche La bicultura se viste De fiesta hoy y mañana Vamos bien Dice así Dejé mi tierra cantora Por conocer otros Los pagos Hoy andamos los caminos Pero mi alma está en Santiago Sí señor Desde entonces vivo solo Por las calles de la vida Callada sombra que pasa Guitarra llena de heridas Sí señor La palma en el piso Guitarra llena de heridas Maté amargo mal cebado Y un llanto dentro del pecho Me anda llorando Cuando yo pegué la vuelta No sé ni cómo ni cuándo Qué rama debe contarte Lo mucho que te ha llorado Qué lindo Qué lindo Qué suena eso Che Felicitaciones al crédito local Gracias chicos Gracias Juli Espectacular Qué lindo Aparte qué lindas Ganaron las historias A través de las canciones Que siempre le aportan Una pizquita más de interés A la música Bueno y en relación A la fiesta de la avicultura Los datos que maneja Sobre el pollo El nolo Tremendo Después si tenemos tiempo No estábamos hablando Si preferían Pollo a la parrilla O pollo al espiedo Y aprovecho para mandarle Un fuerte abrazo A toda la familia querida A la familia Garrido De Santa María y Punilla Que suena un montón Un beso grande para todos Ahí está Bueno un beso para la familia Y qué rico el pollo Ya me dio hambre Bueno Vamos al súper Dale vamos Este fin de Endisco Tenés 35% de descuento En galletitas dulces Y marcas de quesos untables También 25% de descuento En yerbas y cereales Y costilla de novillito 4.999 pesos el kilo No te olvides Que también podés hacer Las compras online Además aprovecha Todos los días Nuestros precios convenientes Por ejemplo Leche Larga Vida La Serenísima Un litro a 720 pesos Espectacular Todo esto en disco Además tenemos receta Que me parece Que viene muy bien A ver qué preparaste Dante Hacer una salsa bechamel Parece una pavada Pero tiene sus secretitos Para que te salga perfecta Ahora yo te voy a contar Todos los trucos Así vos podés hacer La salsa que vos quieras De queso azul De champiñones De jamón Con queso Lo que quieras Pero la base Es una buena bechamel Para hacer esta salsa Lo que tenemos que hacer Es primero que nada Ser meticulosos Con las medidas Vamos a poner en una olla A calentarse 50 gramos de manteca Una vez que la manteca Está fundida Agregamos 50 gramos de harina Dejamos que la harina Se cocine en la manteca Una vez que eso ocurre Vertemos medio litro de leche De una sola vez Todo junto Y tiene que estar A temperatura natural Y con un batidor Comenzamos a batir Para que no se forme Ningún grumo A fuego bajo Va a comenzar A ligarse la salsa Vamos a incorporar Sal Pimienta Un poco de nuez moscada Y volvemos a batir Hasta que esté Perfectamente incorporada Y ligada A nuestra salsa Una vez que se ligó Le ponemos lo que queremos Yo hoy elegí El queso azul Lo quebramos un poco Integramos Y seguimos batiendo Hasta que la salsa Quede perfecta Mirá lo que quedó Esta salsa De queso azul Tremenda La puedes usar Para tus pollos Para unas papas Para unas pastas Unos buenos ñoquis Con esta salsa De queso azul Es una cosa Increíble Y si la querés Más ligada Le tenés que agregar Más harina 50 gramos de manteca Y medio litro de leche Y vas a tener Una salsa Más espesa Pero así Queda perfecta No Qué bueno que está Justo que estábamos Hablando del pollo Les Piedos Mirá que lindo Para acompañar un pollo Pero espectacular ¿No? ¿Cómo les va? Buenas tardes A todos Justo estar acá Como siempre La salsa En este caso No solamente las papas Están buenas Para acompañar un pollo Sino que la salsa Que hicimos La salsa bechamel Vos podés acompañar Un pollo Unos vegetales Otras carnes Puedes hacer lo que quieras Con una salsa bechamel Es como un comodín En la cocina Es la salsa blanca Exactamente Le llamamos habitualmente Salsa blanca Para no complicarla tanto Tal cual Por ahí empieza Digamos Es una salsa blanca Pero vos después Le podés poner jamón cocido Le podés poner hongo Le podés poner queso azul Le podés poner mostaza Le podés poner verdeo Le podés poner lo que quieras Verdeo Ay con un brócoli también Qué rico Con un brócoli Por ejemplo Es una salsa base Exacto Muy bien No Es una salsa madre Salsa madre Tal cual Arrancando de esta salsa Vos podés hacer una multitud De salsas Entonces por eso Es tan importante Saber y tener una buena receta Que es precisa Si vos tenés la receta precisa Siempre te sale bien Y después dale rienda Suelta a tu imaginación Después solamente queda La creatividad Que corre por cuenta De cada uno Exactamente Qué bueno Me encanta Bueno Genio Dante Bueno gracias chicos Espectacular Y no se puede probar Sabés qué Lo que le vamos a presentar ahora Es para acompañarlo Con unas papitas Sí Porque saben qué En este preciso instante Está siendo presentado ¿Quién? Si escuchamos esta música ¿Qué pasa? Matías Suárez Matías Suárez Crack Por supuesto A ver che Ahí está mirá Está justo hablando Junto del presidente De Gran Luifartime Que hemos colocado La frutilla del postre A un equipo competitivo Que ha llegado A estar en instancias Finales del campeonato Ha clasificado A clasificado a sudamericana Tenemos varios torneos Por jugar Creemos que le seguimos dando Al equipo Esa jerarquía Cada vez Más importante Y creo que esta frutilla Del postre Es una jerarquía Que seguramente Nos va a dar Muchas alegrías En este próximo año Luis Faca Al medio ¿Por un año El contrato? ¿Cómo es así? Sí, sí Por un año Por un año Creo que bueno A la pregunta Por ahí Te respondo De mis lecciones Me siento bien La rodilla La tengo bien Tengo trabajando mucho Fue más de un café Dos Lo que le llevó a la charla Para ponerse de acuerdo Cuando te visitó Luis Faca Fue cortito el tema Me invitó a la casa Y en 15 o 20 minutos 15 minutos No pusimos Te pusieron a hablar rápido Eso quiere decir Que económicamente No hubo ningún impedimento Fue todo muy simple Todo muy Muy rápido Verdaderamente Vuelvo a agradecer A su representante también No tuvimos ni que hablar Así que Esto es así Yo creo que cuando hay corazón Porque acá hay una decisión Que la tenés que tomar Con el corazón Y yo siempre digo Que las mejores decisiones En mi vida Las tomé con el corazón Así que Considero que Mati También tomó Esa decisión con el corazón Y cuando vos tomás La decisión con el corazón Muy bueno Bueno, ahí está Qué bueno Qué bueno que Matías Suárez Un jugador de su jerarquía Vuelva a Córdoba Está con el N En la conferencia Con Valentino El hijo Claro Qué curioso Sí, viste que ya Los jugadores Cuando empiezan Ya crecen Ya pasaron por clubes Ya hicieron casi Toda su carrera Ya empiezan a darle Como más protagonismo A sus hijos Y uno de los que También empezó a hacer Todo eso fue Lionel Messi Que los tiene incorporadamente Eso te iba a decir Messi arrancó con eso Y con la decisión Principalmente De irse a Miami También Por los hijos Claro, sí Él lo había dicho Hace mucho Dice Yo cuando me esté Por retirar Me quiero ir a Estados Unidos Jugar allá Que mis hijos Estudien allá Que se críen allá Y todas esas cosas Que los pibes Estén ahí En la playa En la escuela En la merienda Cuánta potencia Que tiene el ataque Belgrano Y sí ¿Y talleres? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentís? Esperemos que Nahuel repunte Bueno Vamos a ver qué pasa Los que van a repuntar Si hace un fin de semana Son los ganadores De Seguimos, chicos ¿Quiénes se van hoy Para reestructurar? Atención, para hoy Para hoy Atención Mónica Fernández 104 ¿Qué dice Flor? ¿Qué había escrito? Hola Sería el de la cultura nativa Porque es muy familiar Como si fuera en el patio En mi casa Ahí está Para mañana Brenda Rossi 620 Hola, chicos ¿Cómo están? Siempre seguimos sus locuras Si fuera un festival Sería el festival De la vizcacha Toma Toma, Brenda Muy bien Qué rica que la vizcacha No nos dijo por qué Bueno, y ¿Hay alguno más? Ah, no, ya están los dos ganadores Estos son los ganadores Hay muchos mensajes más Después si tenemos tiempo Los leemos, ¿eh? Sí De festivales Che ¿Querés que vamos Al festival de la pausa? Estoy de acuerdo Ya seguimos Pero ya seguimos, ¿eh? Y será tu amor El puerto más seguro Donde quiero anclar Mi corazón No me vencerán los vientos Porque sé que es lo que salva Que corran todos los demás Nosotros vamos caminando Para llegar no hay que correr Ah, y seguimos Es festival todo el año Y tantas propuestas Para pasarla bien Para divertirse Sí, mira Viví una experiencia inolvidable En el Parque Crazy Dunkey Tirolesas Puentes colgantes Como me gusta esa actividad De los puentes colgantes Parque acuático Esa nota Toboganes Y la mejor gastronomía De las sierras cordobesas Anda a disfrutar Un hermoso día de campo Junto a familia Y amigos A tan solo 10 minutos De Villa Carlos Paz Visítalos en ParqueCrazyDunkey.com O seguirlos en Instagram Arroba ParqueCrazyDunkey Bueno, tenemos más propuestas Para hacerles Más recomendaciones Sí, porque mirá Agarro con una mano Y agarro con la otra Changuito tuyo El changuito Anda bien Sí, acá andan todos bien Las cuatro rueditas Espectacular En libertad Andan todos espectacular Hiper ahorro en libertad Hasta el domingo Pechito o carré de cerdo Congelado Por kilo 3.699 pesos Combo Fernet Por 750 mililitros más Coca-Cola Original o sin azúcares Por dos litros 7.900 pesos Y 50% de descuento En la segunda unidad De champús O acondicionadores Seleccionados Aprovecharlos en Libertad Y Libertad Fan Espectacular Ahí está Che, y hablando de festivales Se viene uno Que alegra así Los corazones De todos los cordobeses Ya es un clásico Y esta semana Fue protagonista Porque su protagonista Cumplió años Bueno Estamos en la previa De un nuevo Boom, boom Sí Recorriendo el predio Nos irá a sorprender En esta edición La mona Viste que siempre Tiene un traje Que llama mucho la atención Una sorpresa Ya la adelantó acá Su participación Su colaboración Con Ulises Bueno Claro En vivo ¿Te acordás? Fue anticipo de seguimos Se vio primero acá Sí Después en su cumpleaños Adelantó que iba A cantar justamente Un poco más temprano Para que todo salga bien Que había que cuidarse Pero tiene unos artistas La grilla Espectacular Así que yo creo Que hay que ir preparado Con mucha información Para recorrer Todo el predio Y no perderse nada Hagamos Esa recorrida previa De la mano De nuestra experta Dayana Hola Dayi ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Nosotros acá Estamos haciendo El recorrido Déjame por acá nomás Sí Acá Está perfecto Bueno Para que me bajo Así continuamos Con el móvil Muchas gracias Ahí está Qué audaz Bueno Estamos haciendo El recorrido Controlando De que esté Todo perfecto Ahí Y las últimas instancias Los últimos preparativos Para este festival Boom boom Que en un ratito Nada más Ya van a abrir las puertas Porque cerca de las 4 de la tarde Empiezan a sonar Los primeros acordes Las primeras melodías Para que vengamos todos A disfrutar De una gran jornada Miren quién está allá Creo que la conocen ustedes Creo que la conocen Bueno Dice que el lunes vuelve Dice que el lunes vuelve Chicos Bueno Acá estamos Vamos a hacer un poco Un recorrido De lo que va a ser Este festival boom boom Que realmente está Muy bueno Se despejó Esa es la mejor noticia Que se despejó El sol Está impresionante Está re lindo Así que Vamos a disfrutar De una gran noche Hoy en el festival boom boom Vení Acompáñame Fido Que vamos a chusmear Recién estuvimos Hace un rato Con Ulises Que estuvo haciendo La prueba de sonido Ahora Creo que está por probar Callejero fino En el escenario principal Por supuesto A espaldas del Kempes Que siempre está lindo Iluminado Que también se lo ve Que sirve como referencia Para este lugar emblemático De la ciudad de Córdoba Que tenemos todos los cordobeses Chicos También otro dato Que está muy bueno Para los que vienen siempre Al festival boom boom Ya lo saben Pero no hay barro No hay barro Así que si llueve No hay ningún problema Porque no hay barro Tenemos piso Porque es El La playa de estacionamiento Así que No hay problema con eso Yo les recomiendo Que si van a venir esta noche Por las dudas Estuve chusmeando el pronóstico Pero no pasa nada Pero por las dudas De último momento Debido a la lluvia Tenían miedo De que hubiera una tormenta Y que vaya a pasar Lo mismo que pasó En otros festivales Entonces por las dudas Se adelantó El horario De la Mona Jiménez Mirá Estoy chusmiendo acá Bien la grilla 19.45 Toca elegante A las 21 horas Está Callejero fino Y a las 22.15 Está programado El show De la Mona Jiménez Lo que todos Estamos esperando Después de la Mona Tenemos en el otro escenario Porque hay dos escenarios El escenario Pepsi Allá tenemos a Paper A las 12 A las 12.30 Está Ulises Y a la 1.45 Monada Y cierra DJ Tao Por supuesto También tenemos Algo que es toda una novedad Porque es la primera vez En este festival Un boom La Carpa Tecno Que está por allá Ya nos vamos a heredar Una vuelta por allá Así que Hay de todo Como siempre En este festival Un boom Estamos listos Para disfrutar Para pasarla bien Yo les recomiendo Que se vengan bien temprano Así pueden disfrutar De todos los shows Así nos vamos aclimatando Un poco Y podemos disfrutar Y pasarlos todos Súper, súper bien Ay, espectacular Day Muy bueno Ese recorrido Para hacernos Ahí una primera foto De lo que va a ser mañana No sé si decirle Day o Daji 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 Dijo Daji Yo dije Era una chica nueva Que arrancó ahora No sé Yo la llamo así habitualmente A vos también Te digo Flora Pero mucha gente Te dice Flora No, pero igual De Flora a Flora Me parece que Daji Pero, ¿cómo se escribe Dayana? Day Dayana Me parece A mí me parece que Day También le he dicho A la Daji Con Y Con SH Con H o con L Bueno ¿Vos no tenés apodos raros? Nolo De formaciones de tu nombre Aparte de Nolo Manu Manolete Te he escuchado Que te dice Manolete Igual a mí me parece que La gente Cuando decimos Nolo O Manuel Saben que nos referimos A la misma persona ¿Viste? Daji también ¿Qué? Daji también Me gusta la gente Que tiene apodos diferentes Gracias Sí Tenemos mensajes De la comunidad Seguimos Sí, porque hoy Les habíamos preguntado A ustedes Si fueras un festival ¿Qué festival serías? ¿Y por qué? Para ponerle un poco De picante a la cuestión Acá la productora Nos propone Que charlemos de esto ¿Ustedes van a ir a alguno? Dijimos A Jesús María vamos Sí, me gusta Jesús María La Flora y yo Sí Y después el Bum Bum ¿Al Bum Bum? ¿También vas? Sí, sí, sí Todo un continuado El fin de semana Sí, vos Nolo Esta noche el Bum Bum ¿Al Bum Bum? Sí, sí, sí Ah, espectacular Sí, sí, por supuesto ¿Algún artista favorito Que tengas esta noche? La Mona Bueno, aparte La Mona Ulises Y él también me gusta Elegante Y Calleguer ¿Te gusta elegante? Sí, sí Calleguer Sí, elegante Sí, pero rompió con todo Claro Me encanta la iglesia de hoy Por eso ahí voy a estar Yo quiero ir al festival Que propone Fabi Festival de Buñuelos Rellenos Buñuelos Rellenos Qué rico Mirá Vos también me acompañás, Dani Mirá, atrás de cámara Ahí me dices Sí, vamos Qué rico esos festivales Donde hay mucha comida Ese no existe, ¿no? Es imaginación de Fabiana ese Debe existir en algún lado Y probablemente existe A mí me gusta mucho El de las colectividades Porque comes en todos lados De las mejores Es buenísimo De las mejores coberturas Que hay Es que te tengo que ir A hacer el de las colectividades Porque vas Probando de todo En todos los puestos, sí Sí, ¿qué más? ¿Qué más? El mejor amigo ¿De quién? De la gente Debe ser Hola, buenas tardes Compañeros de las sierras Que debe ser de las siestas Me encantaría Que existiera El festival de las cremas heladas Me enloquecería Podría ser en Villa Allende Nos apuntan por acá Hay muchas heladerías En Villa Allende En 500 metros De la redonda Debe haber como 10 heladerías Más o menos Estaría bueno Que salgan afuera Que saquen afuera La cuestión De las cremas heladas Y que sea como Una kermes De heladas En Villa Allende En Villa Allende Hay que retomar Y hay que retomar El repulga Flor, perdón vos Que sos la máxima exponente De lo descontracturado ¿Me dejás de escuchar un audio? No te ofendés Gracias No, pues yo Ah, sería Bueno, yo sigo leyendo Eliana dice Sería un festival Con polvitos de colores Me encantan Oficialmente a la Daji No le molesta que le digamos Daji Quería Ah, listo Ah Le puedo Validar ese apodo A la Daji O bueno Como cada uno quiera Que tenga que ver con el nombre Daji, te queremos Te admiramos Y me quedo más tranquilo De que No te moleste el Daji Sí, creo Daji Joana Ojana Dice Mi festival favorito Sería del humor 100% La risa es lo más lindo del mundo Amo a Luciano Dice Joana Un beso muy grande Luciano Pereira Que va a estar ahí En la bicultura Claro En la bicultura Exacto Qué lindo El humor 100% Sí, porque está por todos lados Luciano Pereira Porque Luciano Pereira Estuvo anoche en Jesús María Yo estoy loco Estuvo en Jesús María Sí, muy bien ¿Qué más? ¿Qué otro festival hay de la gente? Festival Nacional del Malambo Lo amamos Claro, sí Y siempre les recomiendo Hay un libro que está muy bueno Que se llama Una historia sencilla Que cuenta Leila Guerrero Guerrero Guerriero Guerriero Que cuenta sobre El Festival Nacional del Malambo Que es increíble Un historión Este es de verdad Saludos al gringo Una cosa con el mensaje anterior Dice Luciano Puede ser Luciano Castro También, ¿no? Que sí Hay mucho Luciano para amar Sí Luciano Pereira De anoche en Jesús María Tiene avicultura El sábado ¿Qué hace en estas horas? ¿Cómo será su agenda? Debe descansar Debe descansar Se debe estar Durmiendo en las sierras Una siesta Juego al fútbol Algo de eso Me parece Leyendo Bueno, a ver ¿Qué más? Me gustaría hacer El encuentro anual De colectividades De Alta Gracia Sí, Sofi Pero claro que sí Tanta diversidad de países Sorprende Dice Sofía A mí me gusta La comida De ese ¿Cuál es tu tan favorito? Me gusta mucho El que es Alemán Que tiene todos los chocolates Me gusta mucho ese Y después Siempre El mexicano Con unas fajitas O algo de eso La comida árabe No, todo me gusta El de la paella gigante El español El español El español es rico Qué rico ese Aparte comes paella rica Tortilla de papa rica Y lo que se come Que no es habitual Poder comerlo La empanada gallega Que es muy rica Muy rica La empanada gallega La empanada gallega Es riquísima Es espectacular Sí ¿Vos, Fede? ¿Cuál es el preferido tuyo? El hummus del están árabe Ah, claro Ay, el hummus Por Dios, me muero Sí, qué rico O el hummus Este la dice Sería el festival retro Ah, mirá qué bueno Un festival retro Todo hablando por teléfono fijo Claro, o sea Tienes que ir en un R12 Por ejemplo Tenemos una amiga Que hace un festival Muy exitoso De música retro De música retro Claro Le mandamos un beso grande Sí, un beso grande Un beso grande a Gaby Alta Gracia Un beso a Gaby Alta Gracia Tal cual, es verdad Que se luquea también Para la grabación Este es razón Eh, ¿y saben qué? Ahora hay que ir al festival Del fin de semana Que es una cosa hermosa El festival del descanso ¿Cómo nos fue por los festivales? Dale Hacemos toda una recorrida Y ustedes disfruten Que el tiempo Se pasa volando Buen fin de semana Chau Ya se pasó la mañana Y seguimos acá en el 12 Vamos a disfrutar Un rato más